hoy en regala siempre amor aprenderemos cómo hacer esta bonita tarjeta corazón expandible abierta se ve de esta manera tiene un procedimiento súper fácil y sencillo comencemos con los materiales y el paso a paso para la base necesitaremos una pieza en cartulina de 27 por 27 centímetros la doblamos por la mitad luego abrimos la pieza y volvemos a doblar por la mitad pero del lado contrario realizamos un doblez más este doblez lo haremos de forma diagonal tal como yo lo estoy haciendo como estamos haciendo el corazoncito de color rojo yo estoy utilizando la cartulina del mismo color y miren así es como va quedando todo hasta el momento ahora estos dos extremos que están marcados con un doblez en el centro los vamos a introducir hacia adentro tal como yo lo estoy haciendo miren de esta manera introducimos estas puntas hacia adentro ya les muestro cómo debería quedarles así es como debería quedar nuestra pieza podemos decir que la base de nuestra tarjetita expandible ya está lista ahora vamos a dibujar la forma del corazón lo haremos de la siguiente manera yo voy a marcar con lápiz una línea aquí en el centro de la pieza justo donde se abre ahí va a iniciar el corazón aquí estoy realizando la forma de un lado y acá la forma de otro lado cuando nos guste cómo vaya a quedar nuestro corazón lo recortamos una vez que recortamos el corazón así es como va a quedar nuestra pieza por eso les dije que tengan en cuenta al momento de hacer el dibujo del corazón el corazón va a empezar justo en esa parte de arriba que es donde se abre la tarjetita y así va a quedar abierta ya ahora lo que falta es empezar a decorar nuestro corazoncito yo voy a utilizar cartulina de color negra para hacer las patitas y manitas del corazón les recomiendo hacer los dibujos con lápiz y cuando nos guste cómo van a quedar los dibujitos los recortamos estas patitas las vamos a pegar en la parte de atrás del corazón aplicamos un poquito de silicona en la parte de arriba de las patitas y las pegamos en la parte de atrás del corazón de esta manera una va en este lado y la otra patita en este lado de aquí en la parte de atrás así es como va a quedar nuestro corazoncito ya después corregimos eso para que no se note el pegado por aquí voy a empezar a dibujar la carita ya para que nuestro corazón siga agarrando forma seguimos agregando detalles aquí estoy realizando también el ojito del corazoncito lo voy a pintar con este marcador blanco si no tienen marcador blanco pueden también recortar un poquito de cartulina y le pegan aquí en esta parte o utilizar corrector de esfero también se puede hacer con ello tienen que hacer con los materiales que tengan al alcance aquí voy a repasar este marcador negro y así es como va quedando todo hasta el momento en un poquito de cartulina blanco voy a hacer estos dos rectángulos los voy a pintar de color negro y aquí es donde empezaremos a hacer las manitas de nuestro corazón aquí está la primera manita y acá realizaré la otra manita recortamos las manitas de esta manera y también cortamos dos tiritas en cartulina negra en un extremo de las tiritas pegaremos las manitas ya les muestro como deberían quedar ya tenemos listas las manitas las cuales vamos a pegar en la parte de atrás del corazón al momento de girarlo van a notarse pegadas las manitas y patitas pero para que no se noten de esta forma vamos a pegar un poco de cartulina dibujamos el contorno del corazón y recortamos la cartulina para poder pegarla aquí ya está listo el molde corazón antes de pegar este molde vamos a plasmar este mismo molde en otra cartulina vamos a dejarlo de lado esa nos va a servir para decorar la parte interna y miren al momento de pegar va a quedar de esta manera si de pronto sobresale un poco por los lados recortamos los sobrantes y no pasa nada ya podemos seguir decorando yo por ejemplo aquí quiero seguir decorando la parte de afuera y haré un borde en todo el corazoncito siento que va a quedar mejor de esa manera aquí ya he terminado de realizar el borde ahora vamos con la decoración de la parte interna utilizaremos el molde que plasmamos anteriormente es este de aquí pero lo vamos a hacer un poquito más pequeño como pueden notar estoy quitando unos milímetros aquí en los bordes para que el corazoncito quede más pequeño procedemos a recortar primero verifiquemos que el corazoncito que recortamos quede bien aquí podemos notar que si está bien cuando nos gusta como va a quedar el molde dibujamos los otros en total son cuatro moldes corazón que debemos dibujar aquí ya tengo listos los cuatro corazones que hicimos gracias al molde que plasmamos primero dos de estos corazones los vamos a dividir por la mitad de esta forma dividimos dos corazones por la mitad y ahora sí procedemos a pegarlos aquí van el primer y segundo corazón completo y en esta parte de aquí van los corazones que cortamos por la mitad si de pronto ustedes necesitan corregir la medida de estos corazoncitos que van cortados por la mitad lo recortan no hay ningún problema es hasta que a ustedes les guste como va a quedar por ejemplo aquí yo estoy recortando un poquito si gustan pueden hacerlos más pequeños ya depende como les guste que vaya a quedar la decoración cuando nos gusta el resultado aplicamos silicona para pegar cada uno de los corazoncitos y miren lo bonito que ha quedado el detallito ya lo que nos falta ahora es empezar a decorar con frases si desean hacer dibujitos, pegar imágenes ya depende de la creatividad de ustedes yo haré una decoración súper que sencillita voy a hacer unos dibujos con los plumones agregar unas cuantas frases ya les muestro como queda mi lindo detallito aplamen sencillo también estan en la cultura como queda llegué en el entonces Gracias por ver el video. Seguimos decorando y miren así es como ha quedado mi corazoncito expandible. Yo espero que a ustedes les haya gustado muchísimo este tutorial y que se animen a realizarlo. Nos vemos pronto en un próximo video.